En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de salvación, que cuenta con nosotros para acercar a muchos a la fuente, esté con cada uno de ustedes. Debe el Evangelio según San Lucas. Un día, mientras Jesús enseñaba, había entre los presentes algunos fariseos y doctores de la ley, llegados de todas las regiones de Galilea, de Judea y de Jerusalén. La fuerza del Señor le daba poder para curar. Llegaron entonces unas personas transportando a un paralítico sobre una camilla y buscaban el modo de entrar para llevarlo ante Jesús. Como no sabían por dónde introducirlo, a causa de la multitud, subieron a la terraza y desde el techo lo bajaron en su camilla en medio de la concurrencia y lo pusieron delante de Jesús. Al ver su fe, Jesús dijo, Hombre, tus pecados te son perdonados. Los escribas y fariseos comenzaron a preguntarse, ¿Quién es este que blasfema? ¿Quién puede perdonar los pecados si no sólo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, Yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. Inmediatamente se levantó a la vista de todos, tomó su camilla y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron llenos de asombro y glorificaban a Dios diciendo con gran temor, Hoy hemos visto cosas maravillosas. También nosotros somos testigos, como aquella multitud, de las maravillas que Dios obra cuando encuentra fe entre nosotros. Nos acercamos, como aquel paralítico, muchas veces con la ayuda de otros hermanos, aquel que es la fuente de la salvación y de la vida en abundancia. Nos acercamos con creatividad, buscando caminos cuando estos parecen cerrados. En este caso, desde el techo abren un boquete para deslizar con cuerdas ante la presencia de Jesús, al que está impedido de hacerlo por sí mismo y al que a veces una multitud también le dificulta el paso. Que podamos ser hombres y mujeres de fe, como aquel paralítico, pero también hombres y mujeres de fe, como aquellos camilleros que hicieron posible el encuentro de aquel que fuente de la salvación con quien necesita sanación. También hoy día, insisto, hemos de procurar, contemplar y facilitar que Jesús, en la iglesia, entre nosotros, siga orando maravillas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que sana y que salva les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.